Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, señor Presidente. Bueno, es tarde, muchas cosas para decir. Legislan sobre las cenizas, decía el diputado propinante, y lo único que vinieron a proponer a la Comisión de Ambiente fue un proyecto para dar un poco más de recursos al sistema para apagar el fuego. Y eso no es legislar sobre las cenizas, que alguien me explique, porque han puesto todo tipo de excusas para que no lleguemos al acuerdo necesario y poder dar una señal política que es, aparte de sancionar este proyecto, lo que está buscando no solo mi bloque, sino todos los bloques que vienen a presentar este proyecto al Congreso. Para colmo, hablan de los pobladores, los pequeños campesinos, los pequeños productores, los campesinos. Es casi como un mecanismo inconsciente, cuando están defendiendo a los que le arruinan la vida a esos, hablamos de esos como para ponerlos arriba de la mesa, porque si hay alguien que le complica la vida a los campesinos, a los pequeños productores, a los pobladores, son los incendios que generan estos negocios inmobiliarios y rurales en nuestros montes nativos y en nuestros humedales. Quería empezar poniendo por contexto esto, me parece que dos cosas, no lo dije la otra vez cuando hablamos de Escazú, pero está bueno que cada vez que se empieza a tocar un tema ambiental, hable mucha gente. Eso no pasaba antes, todas las bancadas involucradas, inclusive hasta algunos tratan de meter adentro de la grieta y entonces hay más pelea y se vuelve un poquito más entretenido. Lo cierto es que a veces es menos productivo. Pero lo cierto es que ha aumentado el interés por los temas ambientales y eso es un buen dato, habla bien de este Congreso, me parece a mí, quería destacarlo. Hay dos elementos globales para contextualizar este debate. Un problema puntual en un contexto global, primero, y después una historia de lucha, de organización, de pelea. El problema puntual concretamente son los incendios extendidos, lo explicaron diputados y diputadas, todo el mundo dio los números, 900.000 hectáreas de bosques nativos y humedales prendidas a fuego en 7 meses, mientras la pandemia, lo vimos todos por la tele, lo contaron los diputados y las diputadas que viven en los lugares donde se prendieron fuego. Todos hablamos de eso. El 95% de esos incendios, según el Sistema Federal de Manejo del Fuego, lo dijeron 25.000 diputados y diputadas, son resultado de la acción humana. Bueno, alguna diputada al principio planteaba, bueno, necesitamos fortalecer la participación o la investigación judicial para detener esto, tratando de construir otra vía. Me puse a buscar cuántas investigaciones judiciales hay, muy pocas, muy pocas. En 7 años de incendios, 22 causas judiciales, 2 personas nada más condenadas. Me parece que por ahí no va el camino. Un problema puntual en un contexto global. Voy a ser rapidito porque hablamos siempre de este contexto global, calentamiento global, crisis climática. La Argentina tiene una ley, la última ley empujada por el compañero Pino Solanas de cambio climático y adaptación. Empujada por el compañero Pino Solanas y los jóvenes por el clima y toda la militancia ambientalista que está arriba en los palcos y que ha instalado el tema en la agenda a fuerza de mucha organización y lucha. Ahí, no sé, estamos en la pandemia, virus de origen zoonótico, lo decimos siempre, una de las crisis ambientales más importantes de nuestra historia. Tenemos una isla de plástico en el Pacífico de 1.600.000, bueno, muchísimos kilómetros, me pierdo ahora para leer, muchísimos kilómetros, 5 provincias de Buenos Aires. 5 provincias de Buenos Aires flotando en el Pacífico Norte. Dice la ONU que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Y bueno, la sexta extinción masiva que siempre lo explicamos y decimos, esta no es como la de los dinosaurios que vino un meteorito y desbarajó todo, sino que es el resultado de la acción humana, de la depredación que nosotros y nosotras hacemos de nuestro medio ambiente. Este es el problema en el que estamos inmersos. Esto es lo que genera que determinadas prácticas que antes se llevaban adelante hoy sean más expansivas. Esto es lo que genera que haya más militancia ambiental y se preocupe más por estos temas. Permítame también poner el otro elemento que me parece que hay que incorporar a este debate y que es la militancia, en el día de la militancia. La Argentina, América Latina, el mundo tiene una historia de militancia larga en materia ambiental. En nuestro país allá los que empezaron tratando de oponerse al basurero nuclear de la Patagonia, hasta las asambleas en contra de la mega minería, las movilizaciones, los pueblos campesinos indígenas luchando para no ser expulsados de la tierra por la expansión de la frontera agropecuaria. Las madres que pelean porque sus hijos son envenenados por los agrotóxicos que vuelan por los aires. No sé, los socorristas ayudando a los bomberos y a los distintos cuerpos a apagar los incendios en estos últimos días. La asamblea de Gualeguaychú para que tengamos fotos grandes. Las movilizaciones en Mendoza a principios de este año y fines del año pasado. Lo que está pasando ahora en Esquel. Y hay algo que es insoslayable y que todos lo comentan, que son, de vuelta, esos pibes y esas pibas, les pibis, como dicen les compañeres, que están ahí arriba y que aparecieron no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Y vinieron a nosotros a decirnos, no nos están arruinando solo el futuro, nos están arruinando el presente. Y vinieron a nosotros a exigirnos, no que construyamos una nueva normalidad. A mí me gusta traer una frase de una activista travesti, de una artista travesti, Susy Shock, que dice, no queremos ser más esta humanidad. Yo creo que esos pibes, esas pibas, les pibis, vinieron a decirnos a todos nosotros que no queremos ser más esa humanidad. Y nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo. Hay que empezar a construir, lo dijo la miembro informante de mi bloque y de esta ley, tenemos que empezar a construir un nuevo paradigma. Hay que empezar a entender que desarrollo y ecología no son más contradictorios, porque el mal desarrollo nos trajo hasta acá. Hay que pensar nuevas formas. Y para esto necesitamos discutir con todos los sectores. Miren, nosotros estamos dispuestos desde nuestro gobierno a empujar todo lo que podamos empujar, a transformar todo lo que haya que transformar. Vinimos a hacernos cargo de la crisis económica y social que dejaron cuatro años de gobierno neoliberal. Miren si no vamos a agarrar banderas de lucha de tantos años en la Argentina. Gobernamos este país con pandemia. Nosotros tampoco queremos ser más esta humanidad. Vamos a transformarlo todo. Pero decía que esto se debate con todos los sectores y en eso a mí me parece que hay que destacar el trabajo de este Congreso en los últimos siete meses. Además de que tuvimos más sesiones que en el último año de Macrismo, pero nosotros en pandemia, lo cierto es que trabajamos entre todos y todas y logramos darle sanción definitiva al acuerdo de Escazú, que mencionaba la diputada Camaño. Hoy en un ratito estamos aprobando la ley Yolanda, una ley importantísima, una lucha importantísima también de toda esa militancia juvenil y de mucha gente. Hemos logrado darle dictamen esta semana a la ley de educación ambiental que envió nuestro presidente a este Congreso y que pretendemos llamarla Pino Solanas como un homenaje también a Pino. Estamos debatiendo, lo decían los diputados de Juntos por el Cambio recién también, la ley de humedales en este Congreso y queremos que salga. Y se presentaron muchísimos proyectos. Y ahora la ley del fuego. Pero acá quiero hacer una salvedad porque me parece que en los discursos de Juntos por el Cambio se planteó todo el tiempo la ley del oficialismo. La ley del oficialismo. Y esta es una ley que firmaron 86 diputados y diputadas. Acompañen con su firma 86 diputados y diputadas. Seis bloques de esta Cámara de Diputados. Seis bloques de esta Cámara de Diputados. La diputada Camaño recién lo ponderaba. Es confirmante. Hemos discutido las modificaciones en comisión y hemos discutido las modificaciones en este recinto. Pero la respuesta de Juntos por el Cambio es que esta es la ley del oficialismo. Yo creo, como decía también la diputada Camaño en la comisión, que esta ley tiene un problema para Juntos por el Cambio. Y que es el autor. Lo que les molesta es que esta ley lleve como autor a Máximo Kirchner. Les molesta el apellido. A nosotros nos da orgullo. Quiero detenerme un segundo. Tiene que ser contemplativo también con los minutos para mí, presidente. Quiero detenerme un segundo. Todavía está en tiempo, diputado Grosso. Perdón. Quiero detener un segundo en algunas cuestiones que planteaban los diputados y las diputadas de Juntos por el Cambio con respecto a la ley. Voy a tratar de ser muy rápido. Me parece que hubo diputados y diputadas que fueron muy claros. Ya tenemos leyes. Tenemos un montón de leyes en la Argentina. Sin embargo, vuelvo al principio de cómo arranqué esta charla. 900.000 hectáreas prendidas a fuego de humedales y bosque nativo. Tenemos muchas leyes y tenemos un problema. Que muchas de esas leyes no alcanzan. Y hay inclusive algunas trampitas en las leyes y que todos las saben muy bien y las conocen. Cada 5 años hay actualización del ordenamiento territorial, por ejemplo, de la ley de bosques. Y lo que se quemó y estaba protegido empieza a ser verde. Y si es verde se puede desarrollar económicamente, se puede desarrollar inmobiliariamente. Esto es lo que queremos evitar con esta ley. Esto es algo de lo que queremos evitar con esta ley. Se plantea que no es la ley más benéfica, digamos, ¿no? Que es regresiva, decía la diputada informante del otro dictamen. Y bueno, lo dijo la diputada Camaño también, leyó el final del artículo 22 bis. Pero por si eso no fuera poco, hay que leer el artículo 22 term también. Porque ahí plantea que la prohibición establecida en el artículo 22 bis será extendida si así lo indicase el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente. Y aparte nadie dice que nosotros estamos además incorporando a los humedales. Y que el objetivo, como decía bien una diputada recién, es darle tiempo de recomposición a distintos ambientes. Se plantea la cuestión de la demagogia. Ah, vienen acá a hacerse los que defienden los bosques y no pusieron el presupuesto. Asumimos la responsabilidad de avanzar con modificar el presupuesto general de la Nación e incorporar el artículo 101 que incorpora el 3 por mil de las primas de seguro para financiar el sistema federal del manejo del fuego. Y eso no lo dijo nadie. Y a los 282 millones de pesos que había se le suman 1.500 millones de pesos. Y eso da un 10% más que la propuesta que Juntos por el Cambio nos había traído a la comisión porque querían financiar el sistema federal de manejo del fuego. ¿Cómo no estamos de acuerdo con eso si propusimos lo mismo que ustedes nos estaban proponiendo? Esto me parece que es... anoto. Después decían, bueno, el Ministerio de Ambiente, la gestión anterior, según información publicada por el Ministerio de Modernización, Berman utilizó en su primer año de gestión apenas el 51% del presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Pero ahí no quedó. En lo que duró la gestión solo se ejecutaron unos 111 millones de un total de 243 millones. Menos del 43% ejecutado en la gestión de Cambiemos en el Sistema Federal del Manejo del Fuego. Yo me parece que para poder discutir con sinceridad, primero hay que leer la ley. ¿No? Porque si decimos, o sea, es regresiva, pero no leemos el final del artículo. Si decimos, no integra la ley de Bosque, si no estamos leyendo el artículo que le sigue. Había un diputado que preguntaba por la sucesión. Por suerte, la diputada Vilar lo aclaró. Estaba ahí, acá, en la ley que estamos tratando hoy. La venta de los terrenos, sí, también está. Está la venta de los terrenos, lo dice el articulado de la ley. Que lo discutimos en comisión, que lo discutimos cuando la presentó el diputado Máximo Kirchner y los diputados que acompañaron de los distintos bloques y las diputadas. Y que lo discutimos hoy, durante todo el día. Entonces, leamos la ley y hablemos con la verdad. Por más que repitamos y repitamos y repitamos las mentiras, puede ser que algo quede, pero eso no las transforma en realidad. Es muy difícil discutir así y poder aportar a estas leyes. Nosotros necesitábamos hoy una señal de todo el Congreso, contundente, después del terrible ecocidio que sucedió en la Argentina al prenderse fuego tantas hectáreas de bosques y humedales. Y necesitábamos que todos los bloques estén a la altura de las circunstancias. Yo lo que creo no es que no saben, sino que están defendiendo otros intereses y no lo pueden decir. Y ese es el verdadero problema. Defienden otros intereses y no lo quieren decir. Defienden el negocio inmobiliario. Defienden el negocio agropecuario. El problema acá es que es incompatible ser neoliberal y ambientalista. Es incompatible. Es incompatible ser de cambiemos y ambientalista. Para nosotros, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y aunque el secretario de Ambiente se vista de Árbol... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Aunque el secretario... Silencio, por favor. Diputada Lospenato. Silencio, por favor. Presidente. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Siga, diputado Grosso. Como decía, presidente, lo que creo es que en realidad pesan más los intereses económicos que representan. Y aunque la mona se vista de seda, mona queda, presidente. Diputado, silencio. Diputado. Presidente. Diputado. Les quiero... Diputado. Diputado Lospenato. Diputado, diputado, diputado Ferrero, diputado Ritondo. Baje un cambio, baje un cambio, baje un cambio. A cada diputado que habló a lo largo de la noche, se lo trató de escuchar y se lo trató de no interrumpir. Termine, diputado Grosso. Gracias, presidente. Diputada, si quiere le hago la lista de las cosas que uno y otro fue diciendo. Terminemos de una vez, termine, diputado Grosso. Gracias. Gracias, diputado Siga. Gracias, presidente. Lo que quería decir con todo esto, que para nosotros la justicia ambiental es justicia social. Y que la Argentina, que hay que construir, tiene que ser sustentable ambientalmente y justa socialmente. Son incompatibles los proyectos neoliberales con el ambientalismo. Hay que atar al ambientalismo, hay que atar a la pelea por el ambiente a los sectores populares. No hay posibilidad de construir un mundo sustentable, sustentable ecológicamente, si no atamos esos intereses a los intereses de los sectores populares. Si no, imagínese... Diputado, diputado Ferraro, diputado Ferraro, diputado Ferraro, diputado Ferraro, diputado Ferraro. Si quieren, si quieren tomamos la versión taquigráfica y leemos a lo largo de la noche las diferentes situaciones, calificaciones o descalificaciones que se... Diputado juez, estoy hablando yo ahora, diputado juez. Diputado, entonces déjelo terminar. Diputado, déjelo que termine. Déjelo que termine. Cada diputado puede expresarse libremente. Usted no es censor de nadie. Diputado Grosso, termine. Bueno, es muy difícil así, Presidente. Gracias por el esfuerzo de hacer que la bancada de Juntos por el Cambio respete la opinión del resto, cosa que no estoy viendo. La verdad que es muy difícil cerrar así. Quería cerrar haciendo un homenaje a la militancia, en el Día de la Militancia. Hoy es un día muy importante para este Congreso y para la Argentina y para la etapa que se abre en este país. Vinimos a hacernos cargo del desastre económico que dejaron ellos durante 4 años, dándole la espalda al pueblo y por eso hoy aprobamos el aporte a las grandes fortunas. No vamos a hacer cargo de la demanda de la militancia juvenil que plantea que la agenda ecológica tiene que ser una agenda de gobierno y nos venimos a hacer cargo de la agenda feminista también. Presidente, compañeros, compañeras, a toda la militancia, feliz día. El fuego va a dejar de ser un negocio. Gracias, gracias diputado.